Vamos a seguir. Vale, pues eso. He pillado el pavo este. He pillado el pavo este y no sé si lo he pillado simplemente por el tema de esta conversación. Espero que no, porque si no... Pobre viejo. Te voy a estar contando la bola, no me engañas. A ver, quizá. Quizá la bola esté un poco... A ver. Está un poco decantada. Vamos a dejarla decantada. Vale. Entonces te puedes seguir escribiendo normal, ¿no? Entonces a ustedes no ha afectado nada de lo que he hecho, lo cual me congratula bastante. Anda. ¿Por qué he poseído? Posoco. Se ha ido a la playa de forma instantánea. Se ha hecho a la plancha. O la roacoa. A ver. Voy a dejar el puto guardado. Me cago en la puta. Creo que estoy aquí y guardo. Me da un poco de pena... Está mi viejo, pero bueno. Esto es lo mismo. He entrado al mismo sitio y por otro sitio. La cocina. A ver. La idea es... Celdas. Bueno, cantarillas. Al principio es por aquí. Joder. Vale. Hola, buenas tardes. ¿Cómo coño entro? ¿Qué pasa con la bola? Queda inquieta. ¿Qué te pierdas tu rupa de la bola? Oh, esto brilla. ¿Te puedo robar? Tú eres de mi grupo. Lo que pasa es que no se directuvo en la otra. ¿Qué pasa con la bola? Que ahora mismo se aplica a la gente aquí. Sobornale. A ver. Si le pones un 8 a la bola, se porta algo mejor. Menos mal que he caído, lo he visto ahí de repilón. Si no, me voy dando vueltas aquí bastante tiempo, sinceramente. Hola, buenas tardes. No, no. Me quiero matar. Ustedes como soy de fuertes. A ver. ¿Os puedo matar en plan autos o me vais a joder la vida? Me van a joder bastante la vida. Tiene pinta, ¿eh? Son bastante, bastante resistentes esta gente. Cuidado con la pistola nueva del pavo. A ver, no me quita mucho. Bueno, Norris lo tiene bastante muerto. Mira, Norris, compañero. Pero... Eres un poco mierda. Restaura PV. Pero tengo que utilizar el Nocturne, tío. El rojo era contrario al último equipo. Me va a matar a Norris. Por favor. No creo que lo mate, pero bueno. Norris posiblemente muera. Lo resultaré con Lix y ya está. A ver, es un mierda de magia este hombre. Así que esto le va a quitar entre nada y una puta mierda. Pero... Si funciona, funciona. ¡Eh! No está mal, ¿eh? Se ha ganado una puta. Tema de... Tema de... Tema de derecha e izquierda. Tema de... Tema de... Tema de derecha e izquierda. Evasión aumentada. Bueno, te voy a reventar balazos. Sí, un poco. Y este problema de este juego. Esta gente me ha costado mucho matarlas. Y me va a seguir costando mucho matarlas. Porque esta gente... Mis personajes no suben de nivel. No mejoran. Nada. Da un poco igual. Si me cuestan ahora me va a costar... Uy. Me va a seguir costando lo mismo igualmente después. No hay mejora. Vale. Tengo que atravesar todo esto... Y llegar a la... A la celda. ¿Soy para algo? Vale. Parece que tengo que poner los dos... Y otra vez. Sí. Eso parece. Hay un cofre ahí, tío. Que claro. Me ha dado pereza nada más que... Le he dado para ir a dar la vuelta detrás y ya me ha dado pereza. Y en plan, ¿por qué he dado la vuelta? Espero que sea... Vamos. La mejor magia del mundo. Decimos que voy a tener que matar a ti y a morir y todo. No. Dendrito. Bueno. Ha merecido la pena porque... Por lo visto es el metal ese bastante jodido de moción. No sé qué habrá ahí arriba, pero tampoco voy a... Tampoco voy a mirar. Porque entiendo que como está el puzzle de los de estos será por aquí. Entiendo. No me he comido a ese de milagros. ¿Está mirando por otro lado? Ni lo he visto. No me he visto. Apretada. ¿Tú qué? Vale, y ahora tengo que volver Que esta vez sí que entiendo Que será la vuelta Por La zona de antes La escalera Joder, si lo mataba rápido En serio me cargaba todo Pero es que Entre que no lo mato rápido Y que no mejora nada al matarlo No me sirve para nada Un poco la vida el Norris Porque es nuevo Pero vamos, una mierda Ah Vale No, 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 no Está bien, está bien No, 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 no A ver, entiendo que se queda guardado Lo que he hecho Vamos, a ver Me pregunto si esto estaba aquí Cuando vine la primera vez Y no me di cuenta Posiblemente sí, también Vale Vale A ver Mierda Es que aparte ha pasado mucho Te lo juro Son dos A ver A ver, en principio Creo que separaba la corriente Del todo No que Me hacía ir más lento Y hacía que la corriente Fase más lenta Al contrario Tengo que ir como por arriba Para que me dé tiempo Para ajustar mientras bajo Algo así Es lo que voy a probar ahora Ya, ya, he dado vueltas Porque, a ver Tome con el cuerpo Hay que dar vueltas Además este juego Porque estoy usando la guía de personajes Si no La de vuelta Que se da en este juego ¿Dónde es que he quitado el rollo? Uff Cuidado, eh Oye, Norris, compañero Lo de morir, ¿qué? ¿Por qué no me tratan de repitar ahora? Con lo que me ha costado antes Sí, este juego A ver Es un Es un clasicazo Entonces Orientarse Ojo, cuidado O sea, a ver Lo que tenéis que hacer Tenéis que hablar con todo el mundo Estar pendiente de las conversaciones Y todo el tema Entonces, pues sí No es que sea difícil per se Sino que tenéis que estar Muy atentos O algo de seguido Entréte ahí Estoy muy bien Si no te pierdes Saber del mapa Un poco, también A ver Lo normal de un RPG clásico Si tampoco Nada que no nos pille de nuevo A todos los de aquí Ahora, claro Los RPGs ahora sí que ponen mapitas Y marcas Y puntos y tal Que sí que cambia O facilita, mejor dicho Él no tenía que estar tan pendiente Pero los antiguos Eran plan de Hola, soy el rey De esta ciudad Por favor ¿Puedes salvar a mi hija Que está en el castillo de Insert de nombre de ciudad? Y tú Ok Y ahora buscate a todas las papas A ver dónde está el castillo ese ¿Nord de Sure? No te dice nada Te jodes Tapañas Preguntar a la gente Para que te diga O Dar vueltas por el mapa 50.000 millones de veces Y ya Vamos bien Tampoco sé lo tengo que llegar Entiendo que tengo que llegar A Justamente hay el otro extremo ¿No? Aquí Claro Alundra Alundra Cuidado Que yo Alundra Me lo pase en directo Ya lo había jugado No me acordaba de mucho También es verdad Pero ya había jugado Y fue un sufrimiento Con algunas cosas Sobre todo Bueno La bamborra La bamborra Es un sufrimiento La de vuelta Es que pegáis Una bamborra De Alundra Si no tiene sentido Ninguno Hasta que al final Te das cuenta Que tenéis que Empujar un pilar Con el Con la maza Esta de metal Que se estiráis Y tú No me acordaba De la puta maza Pero sí En su momento Alundra Me costó Un huevazo No sé siquiera Ni como lo pasé Cuando En su época La verdad No sé por qué Quería hacer eso Pero bueno Lo he hecho Apretarla Abrirla No tocarla Que diferencia Entre apretarla Y abrirla Vamos a abrir más Vuelve a apretar Estoy viendo un poco Al azar Yo pulso botones Y que pasa Lo que tenga que pasar Te he dejado Porque te has vido Al arco Pero no te dejan Irte a los sitios Si no tienes Las herramientas Adecuadas ¿No? En principio A ver si te atascan Mucho Mírate el vídeo De mi vídeo De Youtube Solo como guía En principio Están fragmentos Pequeños Así que te puedes Orientar Mierda Mierda ¿Para arriba? Ah, te has olvidado Lo que tenías Ya Las armas Te he olvidado Bastante De que las tienes En el alundra La verdad A mi pasaba mucho Con la maza La maza De hierro Lo digo Me olvidaba Continuamente Que la tenía Hola Hola Liz Buenas ¿A las 8 de la noche Se dice tarde O se dice noche? Porque son las 8 Yo digo las 8 de la noche O las 8 de la tarde Bueno, depende De cómo pille el día La verdad Anda, mira, señor Hola ¿Qué tal? Y de que has todo Cucurecha en tu casa A ver Me vamos a reventar Por cierto Tengo que estar hasta las 11 Bueno, pues esto está loco Hay que buscar una persona normal ¿Qué se llama? Se llama Cucachar ¿Cucacharbo? Cucaracho Ah, cucaracho Que había leído Algo mucho más complejo Eh, no rígiste Porque se tanquea De los golpes Mierdas No están equipados Pero bueno Los que tienen las paltas Que son chiquititos ¿Sí? ¿O qué? Yo les he puesto 100 bits Que por cierto El tema de los bits Nunca los he mirado Porque creo que se puede cambiar Los iconos Que tiene disponibles Para poner El corazón ese Que ha puesto Y tal Creo Que susto A ver Mi netflix Me dan todo susto Bueno, la de follow No La de follow Tiene su Tiene su ritmo Oye, ¿de qué color es el? ¿Cuál es? A ver Cura Porque es que si no El Norris este Se me va a ir a la mierda Cúralo Porque si no Están joditos Madre mía Se ha puesto Ultra Ultra político Estamos ahí No ríes Eres un mierda Compañelo Que lo sepas Mi viejo tampoco Quitaba mucho Pero era mi viejecito ¿Sabes? A ver En cuanto salga De esta zona Ya a ver si lo Lo reequipo Lo hice un poco Y ya está Claro, no sabía Que había un boss Entonces me hubiese equipado A Norris Condiciones Que lo tengo Sin ningún amuleto Ni nada Claro, le he quitado Unos guantazos Que flipas ¿Sabes? Cosas que pasan Entiendo A ver, también es verdad Que la arma buena Que la arma buena No, la arma buena La tiene Norris ¿Verdad? Creo que sí Toma el culo Me vas a regastar No te... Uy, uy, uy No se me va a hacer una remación Para Norris Que lo voy a reanimar Se va a despertar Y me tengo un turno más Y se va a morir Es azul Es que lo contrario De azul es amarillo Si hago un rayo 2 Debería de reventarle bastante Aunque no tenga el campo A favor No, lo contrario De azul es rojo Que coño amarillo Introduce la defensa física No está mal, ¿eh? Hmm Bueno, ya está medio muerto Pero Norris no va a ser vivir Ah, no No está medio muerto Está muerto entero Puta madre Ala Hasta luego Eh... Que ocurre en condiciones Podera O vale Vale Eh... Los bosses Empezaron muy jodidos Y cada vez Es más Más Y más Y más sencillo Y aquí me han matado Porque a Norris Es que lo tengo Entiendo Lo tengo desnudo Fijaros No tengo nada puesto Con un casco Aunque sea Porque me sobra Pero vamos que No tengo nada puesto Obtive con el viejo Vale Eh... A la derecha Es verdad Tú moriste En un boss Cierto No acordaba Quiero recetar una persona Que se llama Orcha No sé si Orcha en español es Fargo No tengo ni idea Posiblemente sí Hace mucho que no veo Un game over Un game over No me acuerdo Si la última Directo Un game over Hola Astrolito Me da mucho asco Porque eres bonito Tengo en el equipo Pero... Me costó mucho reclutarte Y hablas raro Pero bueno Claro que yo vengo Después de Que en el otro mundo Este hombre tenga Su casillo Y su pelea De monstruos ilegales Y esas mierdas ¿No? Creo Corcha es orquídea Ya Puede ser lo que tú quieras Pero en este juego Los nombres están bastante mezclados No es una traducción literal Generalmente Pues no quería venir aquí Pero bueno Guardamos Guardamos Dejame lo que dije Tampoco voy a ir No voy a ir Ni de coña A conseguir todo En este juego Pues lo que me vaya encontrando Me lo voy encontrando Y a todo por saco Tampoco Vamos aquí a hacer El perfecto Vale Creo que Orcha Creo que es el pavo este De negro Creo que Orcha Este es Fork Creo que es Fork Es Orcha Hay que repetirlo Sí Hay que repetirlo Como tres o cuatro veces Para el cien por cien Por cien por cien Entero Bueno a ver La guía de personajes Te dice una manera En la que puedes Guardar en cierto momento De los juegos Para después ir cargando partidas En cierto momento Y entonces consigues A todos los personajes En un A base de Guardar y cargar Y todo el rollo Ese sin tener que hacer Todo entero Entero Pero sí Para conseguir Todos los personajes Hay que pasarlo tres veces Y para los finales También Para los finales Son doce finales Creo diferentes Doce o quince finales Ok List Entonces Hay que pasárselo Pues Si guardas bien Pocas veces Si guardas mal Pues Si guardas mal Pues doce veces O diez veces Yo que sé Claro Me voy a que el cronotriger Al fin y al cabo El cronotriger No tantas Porque el cronotriger No reclutaba gente Pero también tenía Un montón de finales Y tiene que Pues eso Repetir varias veces Algunas cosas Para 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 finales Es verdad Aquí tengo el comando De lurqueo En formación Bessie Que ya Bessie Ya no lurquea tanto Ya Bessie Cuando se pasa por el stream Y se pone a hablar El cabrón Ya ha perdido Ha perdido su encanto De desaparición A ver Por algún motivo La guía de personas Me dice Que este hombre Me va a reventar la boca No lo sé Que mal rollo este señor Bueno Un cocinero O poseído O poseído Jefe poseído Se llama Que color es Por cierto No he visto el color El rojo Supongo Que malo ser pobre ¿Por qué? Ah claro Es verdad Que nos han suscrito Cierto Ya has perdido A tu Tu muco Y tu corona Que bonita El llaman habilitado El emblema Para Para los cuatro años Creo De suscripciones Algo así Tengo otro hueco De emblema más Tengo ya demasiado Por ahora ¿Tú tenías una racha De un año? Casi no Hoy vas a cumplir el año Dentro de poco Algo así Cuatro años Hombre Yo es que llevo con la cuenta De Twitch creada Verano Un tiempecito Y llevo siendo afiliado Ya Dos años O tres Por ahí No sé cuánto tiempo Llevo siendo afiliado Pero vamos Cuatro años Mínimo sí Y con la cuenta Creada Desde hace Yo no sé Diez años Quizá Con la cuenta De Twitch Desde que se creó ¿Qué pasa el tiempo? A ver ¿Rápido pasa el tiempo? Bueno, lo que pasa Es que yo en Twitch Vine muy pronto Para ver directos Y empecé a hacer directos Muy tarde Y además Tampoco has estado aquí Viéndome De que empecé a hacer directos Normal Bloquea el uso De algunos elementos ¿Qué significa Algunos elementos? Es aleatorio Porque si es aleatorio No me interesa Yo quiero bloquear El rojo Toma gatos A ver He sido dando Bastante vida En principio Pero Tampoco te creas Tú que No se me ha ido a la mierda ¿Verdad? Hasta en principio Debería de darle Bastante igual No le da igual No se me ha ido a hacer Conciencia de Twitch Desde hace cuatro años Es que yo no se Si puedo poner No No se como sea Mi comando de seguimiento No se Si tengo Tengo un comando yo de eso Para que caigo No se Siguiente Siguiente No puedo decirlo yo Conmigo mismo Bravo Que llevo desde 27 de julio Mira de hecho Hace poco cumplí Si Hace poco 27 de julio Hace Una semana Hace Ocho años Que tengo la cuenta No lo dije Era en 8 años Esperamos 8 años Desde 2014 La de Twitch La de Twitch La de Twitch La de YouTube Desde hace Muchísimos años Pero subiendo Vídeo desde el 2012 No 2010 Perdón Te puedes curar O puedes reventarle Leí la boca Este hombre Yo lo podemos reventar Yo tengo relación nueva Con las redes sociales Lo que pasa es Que en el mundo de YouTube Si me metí Pero me metí por cosas personales No me metí por Ganar Fama Ni dinero Ni nada de eso Porque en la época En la que yo me metí Todavía no Bueno estaba empezando Era incipiente El tema de De los dineros Estaban ya empezando Algunos a cobrar Cuando yo empecé Me vas a matar A solito ¿Verdad? Te vas a curar No me jodas Pero bueno Hijo de puta Se ha curado Me he hecho bastante No para Para eso Simplemente ¿Sabes? Me la juego Va a seguir mal A ver si lo podéis quitar En ese mismo turno El daño Que se ha curado Si Si no Es una mierda Si me la jugué Y salió bien La verdad Vale Dice que me ponga Zoan En el equipo Así que me voy a quitar La Norrie Y me voy a poner La Zoan Porque se ha unido Al grupo Qué alegría Con cada kilo Mira Te voy a quitar a ti Y te voy a poner A... ¿Dónde estás? ¿Este? Se supone Que tengo que tener Este pavo En el equipo Creo que es para Conseguir su ultimate No lo tengo ni idea Pero bueno Por ahora Vamos a pillarlo Y hasta ya vemos Ah... Ahora lo vais a ver ¿Por qué me voy a quitar El pavo este? Mira Me estoy del móvil Hasta los mismos cojones ¿Eh? Por cierto Verano y Stramus Eh... ¿Habéis mirado algo De lo que hablé con ustedes ¿O no? Sé que estoy hablando en clave Pero como estoy grabando Un vídeo Tengo que hablar en clave Pero ya me entendéis Bueno Esa frase Se va a caer Bastante pronto Por lo que creo Así que bueno Vas a abandonar Tu país Y a tus hombres Prontito O se van a ir Todo el agrito Este a mí No sé Un poco raro también Hasta luego Me con Dios Vale Cosa es que yo ahora Tengo que ponerme a este pavo Y No quería Voy a confiar Tengo un poco Sin equipar Y aún Una cosa Con una pizarra Así Tiene buena pinta La verdad Vale Lo reviento Pues este hospitalista Lo revienta Míralo 24 de daño Que hace En el pavo Oh Que se venía arriba Míralo Que me ha quitado 81 Un guarda de mierda Pero bueno Y este ataque Tan gratuito A mi persona A ver Es aquí ¿Verdad? Claro Este cojero No puede abrir Porque era de este hombre Entonces seguramente Puedo abrir el cofre Con él Era ese El secret Lo aprendí directamente Por lo que veo A ver No te veo Salen la vida Pero bueno No, no No lo aprendí No está La llave De cofre De un señor Sí Efectivamente Debe De un señor Vale Pues listo Ah Que no nos podemos ir Quizás No estoy diciendo El mayor caso De la historia De que tendría que hacerle Vale Pero Vamos a pausar por aquí Y vamos a Terminar la mansión En el siguiente episodio De que tendría que hacerle